¿Qué onda? ¿Qué tal Reza? ¿Cómo están? Vamos a presentarles un nuevo tutorial intermedio El nombre se los debo por ahí, alguien en el link se los encarga y que lo lean Yo soy Sergio de Ancartejano Monterrey y tenemos visita desde Reynosa, mi amiga Brice Bueno, pues pasamos a explicarlo Muy bien, nos agarramos totalmente en pareja Marcamos Hacemos media treza Al momento de hacerme media treza, aquí mi mano derecha la voy a aventar sobre mi cuerpo Suelto y cambio la mano Marco dos giros, el segundo giro cae en mi cuello Al momento que caiga en mi cuello yo me regreso medio giro Y se va rotando dos giros Al momento que caiga en mi marco, afuera, adentro Conecta con la otra mano izquierda Y estiro, terminamos el paso Va de nuevo Marcamos Trenza Suelto arriba Calga la mano Dos giros Cae en mi cuello Retorno Dos giros Marco afuera, adentro Y sal Muy bien Bueno, pues vamos a despedirnos, bailando la canción Y espero que les guste Homos ¿Qué es ese? ¿Puede?